Gracias por estar acá, por compartir este trabajo que estamos haciendo en la zona sur de Barrospasso, ya en el límite del distrito Reconquista. La verdad que es una solicitud que venían haciendo los vecinos de la zona sur de Barrospasso, productores todos agropecuarios, que tienen su salida hacia la ruta nacional número 11, donde la verdad que, digo, hace mucho tiempo porque incluso ellos habían planteado un proyecto de un alcantarillado nuevo y bueno, que en su momento prácticamente no fueron escuchados. Hoy estamos dándole una solución, una alternativa, colocando un aliviador en este camino, que te vuelvo a repetir, es un camino que utilizan mucho los productores para transitar con sus herramientas, para transitar con la producción que ellos, para sacar la producción del campo. Y bueno, estamos colocando una batería de tubos, que eso va a ayudar a aliviar el agua, porque acá por esta zona, por este lugar, pasa toda el agua del sector sur de la parte de Reconquista. Entonces, es mucho el volumen de agua que viene. Hay una sola alcantarilla que desde hace muchísimos años que está construida, ya prácticamente hay que pensar en una obra nueva. Pero bueno, esto va a aliviar la situación, vamos a hacer un relleno de la calzada natural también. Y bueno, esto va a posibilitar que puedan transitar por lo menos con mayor tranquilidad, y no que muchas veces, como hay, hubo ocasiones que han tenido que, el volcamiento de herramientas y todas estas cuestiones, porque era una zona, realmente una zona intransitable, ¿no? Roberto, ¿y esto es uno de los trabajos, o uno de los primeros trabajos, que se va a tener como desagüe natural, o cómo va a seguir la continuidad de trabajo siempre al sur de este lugar? Sí, bueno, después vamos a, planteamos esto en el plan de desagües y cambio de sección y colocación de tubos en todo el distrito Reconquista. Esta era una urgencia, digo, ¿no? Era una urgencia y es un pedido que han hecho la vecinal del barrio de Barrospaso y los productores de Barrospaso también, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, teníamos que atender esta urgencia, teníamos que atender esta problemática, estamos aquí. Y, bueno, lógicamente, tenemos que seguir trabajando en la zona porque, vuelvo a repetir, este sector, esta zona, es el lugar donde prácticamente pasa toda el agua del sector sur de Reconquista. Entonces, hay que atender porque, bueno, hay anegamiento de los, bueno, problemas en las calles de calzada natural por anegamiento y también en los campos de los productores, lógicamente. Reconquista. 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 Reconquista.